Y ahora nos comunicamos vía Skype con la abogada constitucionalista Azalia Solís, miembro de la delegación de la Alianza Cívica, para conocer su evaluación sobre esta cuenta regresiva de la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas. Buenas noches, Azalia. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias. El 18 de junio se vence esta cuenta regresiva que se establece a partir del acuerdo que hizo el régimen con la Alianza Cívica, teniendo como testigos internacionales a la OEA y al Vaticano para liberar a todos los presos políticos. Confirmarnos cuántos presos tiene registrado la Alianza en este momento en las cárceles y cuántos están excarcelados esperando su liberación definitiva y cuántos también están bajo persecución. Mira, nosotros tenemos dos listas, o más bien tres listas. Nosotros tenemos una lista hasta el 30 de marzo, que fue cuando se entregó al Comité de Internacional de la Cruz Roja la lista de la Alianza Cívica. Y en esta lista nosotros teníamos 188 al día 30 de mayo. De esta lista salieron 48, es decir, que en este momento estamos hablando de 140 personas, más una que fue capturada en la noche del 30 de mayo. Y luego tenemos una lista que es posterior al 30 de marzo, de personas hasta el día 28 de mayo, en la que, perdón, sí, el 28 de mayo, en la que se ha seguido capturando. Y ahí, de esa lista, el 30 de mayo se sacaron a dos personas. En concreto, nosotros estamos hablando de 183 personas encarceladas todavía, de la lista original y más las últimas encarcelaciones. Pero hay una lista de 102 personas que fueron incluidas en la lista que entregó la Alianza Cívica y que también están en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que el gobierno ha dicho dos cosas. O una, que nunca estuvieron presas. O dos, que estas personas ya fueron liberadas. Sin embargo, nosotros hemos, a través de la línea de teléfono que se establecieron, nosotros tenemos de esas que hay 57 personas más presas, que tenemos pendientes de confirmar con sus familiares que el gobierno no las asume o que dice que ya fueron liberadas. Es decir, estamos hablando de más de 200 personas en nuestra lista que todavía deben ser escarceladas. Realmente es una lista bastante grande. Por eso es que nosotros consideramos que se deben seguir manteniendo, se deben publicar cuáles son estas listas por una parte y por el otro lado también se debe mantener la línea abierta para confirmar con sus familiares si estas personas fueron escarceladas o todavía están en el sistema penitenciario. ¿Y el número de escarcelados que están bajo arresto domiciliar son más de 400? Son más de 400 porque el gobierno solamente pone en su lista los que han salido el 27 de febrero, el 15 de marzo, el 4 de abril, lo que sacaron en mayo. Es decir, ellos solamente ponen ahí de lo que han salido unilateralmente. Pero también hay que incluir a una serie de personas que ellos han ido escarcelando poco a poco sin mayor publicidad y a otra gente que ellos las incluyeron como presos comunes en la que sacaron más o menos de la lista de presos comunes que ellos decían de 53, 54 personas, ellos escarcelaron 36 en Semana Santa. Y también el día de ayer escarcelaron en una lista de mujeres de presas comunes, escarcelaron a una mujer que está en la lista de presas políticas que nosotros tenemos. Es decir, son más de 400 personas realmente las que están escarceladas. ¿Qué espera la Alianza Cívica? ¿Cumplirá Ortega plenamente lo que acordó? ¿Los liberará a todos? ¿O intentará mantener ese estatus de excarcelados de algunos presos como rehenes sin otorgarle plena libertad? Mira, en este punto hay varias cosas. Primero, hay una cantidad de personas que ya desde el 4 o 5 de abril estaban en posibilidad de salir, que es la lista conciliada con la Cruz Roja Internacional. Y de esas personas, pues hay un buen número de personas que están en esa lista que todavía continúan estando encarceladas. Luego hay otra cosa que es importante tener en consideración, que el compromiso que tiene el gobierno con la Secretaría General es la lista de presos políticos de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto es necesario que esto se actualice porque a partir de marzo se han continuado teniendo encarcelamientos de personas. Y luego está el punto central que es de que el gobierno se comprometió ante garantes internacionales. Hay una resolución del Consejo Permanente de la OEA y hay una Asamblea General en el próximo mes, en junio, de la Asamblea General, en la que Nicaragua va a ser un tema importante y que para esa fecha, que es posterior al 18 de junio, Nicaragua tiene que haber cumplido no solamente la descarcelación, sino la liberación de todos estos presos políticos y el acuerdo de Derecho y Garantía, en los cuales está relacionado el tema de la libertad de expresión, la libertad de asociación. Para entonces también tendrán que haberse entregado las personerías jurídicas de los 10 o 11 organismos a los cuales se les quitó personería jurídica. Para entonces tendrá que haberse ya regresado 100% noticias, tendrá que haber regresado confidencial, tendrá que haber estado liberado todas las personas que están en este momento con órdenes de captura y que están en el exilio, porque todos esos son compromisos que están en el acuerdo el 29 de marzo. Y es muy clara la resolución del Consejo Permanente de que debe haber buena fe de parte de los negociadores y la buena fe es cumplir los acuerdos. Para entonces ya la prensa y el nuevo diario no tendrán que tener problemas de los insumos. Estoy hablando que para la Asamblea General deben estarse cumpliendo todos esos acuerdos. No puede ser rehenes. Estás hablando del deber ser. Esto debió haber ocurrido ya hace más de dos meses y sin embargo no ocurre. Por algún motivo Ortega está reteniendo rehenes para llegar hasta el último minuto. La pregunta es ¿cumplirá o no? ¿Hay algún indicio sobre cómo serían liberados los presos? Ustedes han propuesto que se otorguen sentencias absolutorias. El gobierno ha hablado en algún momento de amnistía. ¿Se conoce en todo caso cuál sería la vía? La vía correcta para restablecer los derechos, la dignidad de todas las personas que han sido sometidas a estos procesos infames e injustos e ilegales es la que ha presentado el cuerpo de abogados que es la ruta jurídica conocida la semana pasada. El gobierno ha estado insistiendo en el tema de la amnistía. Recordemos que en la amnistía hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que rechaza las autoamnistías. No puede darse ninguna autoamnistía en ningún gobierno, pero además establece una serie de parámetros relacionados con esto que están ligados a que no puede haber amnistía por delitos de lesa humanidad. Y recordemos que al gobierno de Nicaragua se le ha señalado que aquí se cometieron el año pasado delitos de lesa humanidad. Todo esto con seguridad va a ser analizado en la Asamblea General que se realizará después del 18 de junio. La Asamblea General es el 26 de junio. Frente a eso, ese es el gran problema que tiene el gobierno. Es decir, que el cumplimiento de la fecha de liberación es el 18 de junio y la Asamblea es con posterioridad. Posiblemente lo que el gobierno tiene en relación con los presos políticos es mantenerlos de rehenes para lograr una amnistía para su gente. Pero eso no es posible. O sea, no es posible que se dé amnistía frente a delitos de lesa humanidad, ni es posible que se dé amnistía de espalda a la justicia transicional, no es posible dar amnistía de espalda al derecho a la verdad que tiene toda la ciudadanía nicaragüense y de espalda a que haya justicia por los más de 325 personas asesinadas el año pasado y en este año. Si la liberación de los presos implica la restitución plena de todos sus derechos políticos, esto supone también la restitución de las libertades democráticas para todos los ciudadanos, para todo el país. Quiere decir que ese día, 18 de junio, debería suspenderse el estado de excepción de facto, el estado policíaco, el estado de sitio que ha impuesto Ortega. Exactamente. Tendría que desaparecer eso, tendrían que anularse todas las órdenes de captura que hay alrededor de 300 órdenes de captura para personas que están en el exterior, por ejemplo, Félix Maradiaga, Luciano García, Roberto Zancán, Dulce María Porra, o sea, una serie de personas a las cuales se les emitieron órdenes de captura que todas estas deben quedar anuladas, por supuesto, y debe restablecerse para entonces todo lo que está establecido en el acuerdo del 29 de marzo. ¿Cómo valora la alianza en la reunión que sostuvieron algunos de sus miembros con el secretario general este jueves y entiendo que también el día viernes? Almagro se pronunció de manera categórica sobre la liberación de los presos, la restitución de las libertades y que la reforma electoral debe darse en el marco de las negociaciones con la alianza. ¿Le estaría esto cerrando las puertas a cualquier pretensión de Ortega de hacer una negociación unilateral, ya sea con Estados Unidos, con Almagro, con la comunidad internacional? Fue muy importante la reunión que hubo el jueves con la alianza y la reunión que hubo el viernes con un sector más amplio de la sociedad nicaragüense, en la que también estuvo la unidad nacional, el movimiento campesino y otros sectores más de la sociedad nicaragüense. Y en las dos reuniones el planteamiento fue la liberación total de los presos políticos. Yo acabo también de estar en una reunión con otros miembros de la OEA en la que también señalan que el 18 de junio es la fecha tope. Si para entonces no está la liberación de los presos políticos, pues la OEA tendría que tener otra actitud. También está en el tema de los derechos de garantía y fue muy claro que toda la sociedad nicaragüense tiene el derecho de dar su planteamiento alrededor de la reforma electoral, que no es aceptable un proceso de reforma electoral al margen de la mesa de negociación. No puede ser como el gobierno lo pretende hacer por la vía unilateral y con los actores que ellos consideran. Los actores son los distintos actores nacionales, sean partidos políticos, sea sociedad civil, sean organismos de derechos humanos, sean movimiento estudiantil, sean movimiento campesino. Es decir, todos los sectores nicaragüenses tienen voz y derecho de hablar sobre la reforma electoral y además el planteamiento que es bastante unánime, que ha ido creciendo mucho más de que deben haber elecciones adelantadas. Y eso se ha reiterado tanto en la reunión solo de la alianza del jueves como la reunión del viernes con otros sectores nicaragüenses. Supongamos que Ortega no cumple plenamente lo que ha acordado, cumple quizás parcialmente, hace alguna excarcelación, hace una propuesta unilateral de reforma electoral y eso podría satisfacer a una parte de la comunidad internacional y ser rechazado por otra. Podría ser objeto de sanciones de parte de la OEDA, de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea, pero hemos visto en el caso de Venezuela, que es el espejo de Ortega, que Maduro ha enfrentado sanciones muchísimo más severas de la comunidad internacional y se mantiene en el poder. La pregunta es, ¿puede solamente la sanción externa producir en Nicaragua un cambio político? ¿Será que Ortega está preparándose para enfrentar esas sanciones internacionales? Es posible que eso pueda estar entrando en su cálculo de que en lugar de pedir lo que antes estaba demandándole la alianza, de que era la suspensión de las sanciones, pueda estar pensando en que las sanciones no se suspendan, pero que se rebaje y él pueda navegar en el resto del año 2019 en esa situación. Sin embargo, yo creo que a la par de la presión internacional es claro que la resistencia nacional sigue y que aunque en este momento Ortega, a través de la represión, ha podido tener un cierto control de esa resistencia, lo cierto es que la resistencia está ahí presente y que sumado a la presión internacional, pues no es posible que Ortega pueda navegar en los próximos seis meses en una circunstancia así. Pero por otra parte, recordemos que Nicaragua no es Venezuela, ¿verdad? Venezuela tiene otros recursos que Nicaragua no tiene, pero además recordemos que es muy difícil que se pueda aceptar algún esquema en el que el gobierno pudiera estar pensando que es la autoamnistía, el negar la justicia transicional, el negar la investigación independiente de los hechos que han ocurrido en el país y que eso son materia pendiente, o sea, es materia pendiente todo, los temas de libertad, los temas de derechos, los temas de justicia y los temas de democracia. O sea, realmente los cuatro elementos, los cuatro temas de agenda que se han planteado en la mesa de negociación están pendientes por parte del gobierno. Es decir, es muy difícil que él pueda vender algo favorable porque lo que dice no ha hecho nada de lo que dice, ni en tema de libertad, ni en tema de derechos, ni en tema de democracia, ni en tema de justicia. Dice que hace, pero la realidad es que no lo hace, solamente encarcela. La encuesta de Sid Gallup que presentamos el miércoles pasado en este programa, una mayoría, incluso de partidarios de Ortega, dice que el país va por el rumbo equivocado. El 62% de la gente está a favor de que se adelanten las elecciones y el 59% dice, 59% que la mejor salida para el país sería la renuncia de Ortega y Murillo. Si Ortega se cierra a la negociación ahora y el 18 de junio, ha contemplado la alianza, la posibilidad de establecer puentes, contactos con representantes de la cúpula del régimen, con representantes del ejército para buscar una salida política. Sin Ortega y sin Murillo. Mira, eso no se ha planteado así, lo que está planteado por parte de la alianza es la próxima semana hacer una serie de análisis en relación a los caminos que se deben tener más allá de la negociación. Eso sí te lo puedo asegurar, que se están planteando algunos caminos más allá de la negociación, porque en relación a la encuesta, más allá de los resultados que esta nos da es la comparación de estos resultados que han venido cambiando. O sea, en algún momento pues habían algunos resultados más favorables a Ortega y cada vez estos resultados son más desfavorables a Ortega y queda más claro el tema de la renuncia que en algún momento el año pasado se planteó, pero ahora es mucho más contundente este tema de la renuncia. Yo creo que son escenarios que se deben plantear y que están planteados en el análisis de la alianza, pero todavía no se han tomado decisiones al respecto. Una última pregunta, después del 18 de junio ¿tiene la alianza una propuesta específica de reforma electoral y de adelanto de elecciones? Ya sea que Ortega cumpla o que no cumpla, que es lo más probable. Hay una propuesta que se ha trabajado en el año pasado que se ha trabajado también en este año. Hay varios planteamientos de que esto sea sometido pronto. Incluso se habla de antes del 18 de junio hacer esta propuesta de salida política con todos los sectores para tener un consenso nacional alrededor del tema electoral o alrededor de la salida política de este país. Eso está en la agenda ahorita de la alianza. Gracias, Salia Solís, miembro de la delegación negociadora de la alianza cívica. A partir de ahora seguiremos día a día esta cuenta regresiva que se ha impuesto el régimen de Daniel Ortega al comprometerse con la alianza cívica y con el Vaticano y la OEA a proceder a la liberación total de los presos políticos el 18 de junio y la restitución plena de las libertades democráticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!